hola y bienvenidos a un nuevo video de ASNR en este video les voy a enseñar algunas fotos de cuando eran pequeños asi que vamos a comenzar la primera es esta que tengo aqui que era cuando yo iba en la primaria como pueden ver que estaba gordita de hecho cuando era bebe literalmente era una bola de grasa con pies y manos no encontre fotos de cuando era bebe pero si quieren puedo buscar mas fotos e irlas mostrando en algun otro video me acuerdo, bueno no me acuerdo pero creo que aqui iba vestido asi para una obra escolar en el kinder se que parezco con lo que me voy a casar pero no aun no iba a una obra escolar creo y bueno pueden ver que estaba un poquito gordito y que en ese tiempo si me peinaba mi cabello siempre iba muy rizado o muy chino y casi no lo puedo peinar y casi no lo puedo peinar cuando esta muy largo mi cabello como ahora son vacaciones no me lo he cortado y no me puedo peinar pero bueno ese era yo en el kinder no estaba tan feo antes de mostrar otra foto quiero enseñarles algo que escribí hace años voy a hacer un dibujo que hice como pueden ver el 21 de agosto del 2007 hace 12 años vemos que según yo hice unas personas jugando fútbol no sé no sé por qué dibujaba así a las personas no sé tenían algún tipo de problema en las piernas se supone que soy yo con el balón y me dijo al portero que no se mueve no sé muy feo pero bueno lo importante aquí no es el dibujo sino lo que escribí en inglés dice i am i like to fútbol i am eats pizza pero bueno lo primero si esta bien escrito no lo segundo no esta bien escrito i am eats pizza creo que quise poner me gusta comer pizza me gusta comer pizza seria igual i like eat pizza no eats pero bueno tenia 8 años o 7 años 8 años no 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 7 años 8 o 7 no sé pero bueno se ve que mi nivel de inglés actualmente no ha cambiado parece como se lo hubiera escrito HASTA 10 minutos y bueno, antes me llamo Hugo por si no sabían pero creo que ya sabían no se ríenme mismo y bueno, vamos con otra foto esta foto la subí a Instagram es la única foto que tengo o sea, es la única foto que tengo en Instagram de ahí publico pues historias de cuando voy a subir un video les doy la para que ustedes eligan qué video quieren ver primero en el canal y bueno, aquí me acuerdo que jugaba fútbol en el club de sur un equipo que se llama La Crucesor y era defensa central siempre fui titular no era muy bueno ahora que me acuerdo pero siempre era titular y bueno, aquí tenía no sé 8 años o 9 años o 7, algo así y pueden ver como mi cabello pero siempre fue muy alborotado a todos lados que será el suéter de mi uniforme cuando hacía frío era un suéter azul bueno, ahí está mi carita toda bonita no sé qué me pasó aquí era lindo y tierno pero me pegó la pubertad con su amiga la fealdad y bueno ya no queda nada de este niño más que el cabello aquí todavía jugaba fútbol jugaba cada domingo y entregaba entre semana no sé me acuerdo de muchas cosas pero no sé qué platicarles la verdad fue una buena etapa de mi vida donde no me importaba nada más que jugar comer y ya yo creo me acuerdo que no jugaba con los de mi generación o sea en ese equipo había generaciones por ejemplo sin asistir en el 99 jugabas con el equipo del 99 sin asistir en el 2000 jugabas con el equipo del 2000 y yo empecé yendo al equipo del 99 pero las maestras de la generación del 2000 me vieron jugando ahí y le dijeron a mi compas oigan ¿por qué no meten a su hijo aquí a nuestra a nuestra generación o sea a nuestro equipo del 2000 acá porque en la del 99 casi no jugaba y ya le exigieron a mis papás acá pueden jugar con nosotros y fui a un partido de como de prueba que les gustó como jugué y me pusieron de defensa central y bueno fui titular en la categoría 2000 no era mi categoría pero pasaba desapercibido por mi altura así que sí hice un poco de trampa incluso llegué a Puerto Vallarta a competir a una liga con niños de 92 2000 y me preguntaron a mí cuántos años tienes de que en qué año naciste y yo les dije en el 2000 y me acuerdo que las maestras entrenadoras habían participado unas tarjetas donde decía que yo nací en el 2000 para que yo pudiera jugar esto lo hicieron conmigo y con otro amigo que también era el 99 y bueno fue no creo que haya sido tan grave igual perdimos el torneo pero pues la paseada estuvo buena el hotel estuvo bien y bueno ese era yo de niño y vamos con la tercera foto que ya estaba con los años más grande aquí igual seguía jugando era mi uniforme de la cruz azul y bueno estaba me acuerdo muy bien de ese campo era el campo del equipo de los dragones era un campo de tierra super feo y bueno literalmente como el meme sacalo como el meme aquí me chingue las rodillas las rodillas porque porque en un partido me empujaron por atrás o sea hay roja para el que me empujo directo porque fue falta o sea ni siquiera iba al balón todavía me acuerdo y me lastimé una rodilla ya saben me puse a llorar no me podía parar era campo de tierra con piedras entonces pues en la rodilla no tenía protección y me lastimé no ya pues me prohibieron jugar por unas semanas y bueno mi papá también me lo prohibió me dijo no apueste que vas acá en la casa pero él trabajaba hasta noche entonces un día mi equipo iba a jugar entre semana aquí otra vez y yo le dije a mi mamá vamos a verlos y me dijo vamos pues y yo me llevé mi uniforme y entré a jugar sin que mi papá supiera porque me iba a regañar y bueno ahí fue cuando me lastimaron por segunda vez me volvieron a empujar contra el mismo equipo que eran los dragones y bueno ahora tengo pues las tomadas de las rodillas si pudo correr pero bueno me duele si corro durante un tiempo prolongado esa fue la historia de como dejé de jugar fútbol después me mudé de ciudad y bueno pues ya no fui tan profesional bueno no es profesional tan dedicado vaya y bueno ahí pueden ver el campo de tierra y bueno ahí está mi carita de niño bueno era niño bueno la verdad y mi uniforme del crucesor que me quedó un poquito grande pero bueno así fue como dejé de jugar fútbol ahora ya no me gusta jugar fútbol no me gusta ver fútbol porque se me hace un poco aburrido pero si hay un partido que me interese si lo veo pero bueno ya esa es eso es todo solo encontré tres fotos si les gusta ponganmelo en los comentarios y busco más de cuando era más niño o de cuando era más grande y les puedo enseñar mi credencial si quieren pero bueno eso ya sería en otro video espero que les haya gustado este video enseñándoles algunas fotos mías y contándoles algunos recuerdos que tengo si quieren ver más fotos pues ponganme en los comentarios y dejen su like así que no sé quería ver este video así de la nave así que muchas gracias por verlo y nos vemos en un próximo video